suyo, nosotros hemos venido presentando de manera pública y jurídicamente una serie de actos ilegales dentro de la gobernación como ser el decreto departamental 373 de manera inconstitucional y la usurpación de funciones de Federico Martínez. Con pruebas, con evidencia, hemos logrado hacer anular el decreto 373 y el alejamiento del señor Federico Martínez. Vamos a seguir con los procesos legales, aportaremos elementos nuevos de investigación para aquellos señores que están en la gobernación asumiendo responsabilidades políticas, usurpando sin ser funcionarios, así como también vamos a aclarar y demandar el clan familiar de Camacho, como por ejemplo Natalia Ibañez Baca, quien acompaña al gobernador en reuniones oficiales dentro de la gobernación en actividades políticas, actividades sociales e institucionales, así como se puede ver aquí, la señora Natalia Ibañez Baca anda manejando documentos de la gobernación, membretes de la institución como si fuera funcionaria. Acompaña también al presidente Esbonco Maccovi en viajes a La Paz a la hija de la señora Yanine Áñez Carolina Rivera y como también Natalia Ibañez Baca acompañó a Camacho al departamento, perdón, al país de Brasil, ella se campea en la gobernación, utiliza los despachos de la gobernación, el despacho del gobernador, como también ella es la principal recaudadora de los porcentajes de los diezmos que se adjudican las empresas. Natalia Ibañez Baca es prima del gobernador y vicepresidenta del partido de Creemos. Y como también tenemos también la otra prima de Luis Fernando Camacho, Gabriela Baca Chávez, que su esposo es Javier Carrasco, principal implicado en el caso ítem fantasma. Ella ha sido funcionaria como personal experto responsable de planificación con un sueldo de más de 11 mil bolivianos, ahí tenemos la declaración jurada. Ya que han migrado todas estas personas que han sido parte de aquella gestión que ha desfalcado el municipio cruceño. ¿Qué queremos? Que no suceda lo mismo en la gobernación. Es peligroso que hayan personas que hagan uso indebido de los bienes de la gobernación cruceña, que hoy están aquí cumpliendo el mismo rol que el señor Martínez. Estamos denunciando esta situación. ¿Para qué? Para que haya... ¿Y qué es lo que buscamos? Una gestión transparente, que estas situaciones no nos lleven y que no quedemos como quedó el municipio cruceño. Porque al final hay personas detenidas en el caso ítem fantasma, pero los recursos no han vuelto. Y nosotros no queremos que pase lo mismo con la gobernación, porque los recursos debemos de cuidarlos y debemos darle el destino que corresponde, que es poder llegar a cada uno de los cruceños y sus provincias. Vemos y es preocupante que hayan migrado tantos funcionarios y lo que está sucediendo ahora. La asamblea, ¿cuánta Chávez acaso no era también asesor del presidente, o el presidente Evo Brahe, que ahora se lo vincula con Camacho? O sea, ¿por qué la diferencia? Hay imágenes, se lo ha visto con el señor Camacho. Eso tendrá que responder el señor, pues no, ¿por qué ha sido asesor de una persona con el señor Luis Fernando Camacho? ¿Ustedes qué van a hacer con esta denuncia que están haciendo? Sí, en la vía legal se van a iniciar también las acciones que correspondan, porque no nos olvidemos que el día pasado ha habido una obstrucción al trabajo de fiscalización que han realizado nuestros colegas asambleístas y esto también enmarca en acciones que nosotros vamos a iniciar, porque no nos olvidemos que no podemos de manera arbitraria utilizar recursos o bienes del Estado, siendo que no son funcionarios de la gobernación cruceña. Hay un concurso de delito, ya entre ellos uso indebido de bienes del Estado, inclusive el tráfico de influencias y varios concursos de delito que en la vía legal se los va a hacer.